Cuando desperece Ahí estabas tú La única mujer Con la que soñé Te vestí la piel Tus labios besé Y en tu corazón Ahí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Y si canto yo Tanto para ti De mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano En silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi tenue una y mi amor Por vez primera Por vez primera Por vez primera Te conoces Te conoces bien Siempre te amaré Y aunque estés muy lejos Contigo estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Tú serás mi edén Mi eterno romance Confidente fiel Confidente fiel Niña consentida Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo he de beber Tu poeta Y tu verano En silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Soy un niño Enamorado En diseño De tus sueños Mi cantado Consentida Mariposita Prisionera De este amor Que no se rinde 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 Mi ma… Que no se rinde De tu